Vamos a pasar ahora en vivo con Arismendi la Antigua, quien está desde el Mercado Municipal de San Francisco de Macoriza. Adelante Arismendi. Gracias, nueva vez. Nosotros seguimos en el Mercado Municipal de San Francisco de Macoriza a propósito de la visita que realizara en el día de hoy el Presidente de la República, Luis Abinadera. Ahí pueden observar en sus imágenes toda esta flotilla de comedores económicos del Estado, estas cocinas móviles, las cuales se han dado cita acá, a esta ciudad del Jaya, desde las primeras horas de anoche. Y hay que destacar, señores, que ha sido increíble, ¿verdad? Todo el equipo que se ha desplazado a esta provincia de Duarte. Aquí tenemos ya la intervención de los comedores económicos, también del plan social del Estado, y un alto cuerpo policial y militar que se ha dado cita a este Mercado Municipal para custodiar la zona. Algo que hay que destacarles, muchachos, allá en el estudio, es que las personas que se están desplazando a esta hora del día por acá, por este Mercado Municipal, es bueno que tengan en precaución, debido a que acá se ha generado un total problema en el tránsito, debido a que la calle Castillo está precisamente cerrada, donde está instalada la tarima, y esto ha generado todo un caos en esta Avenida Libertad, casi esquina Castillo. Repetimos, todo esto es lo que se vive en estos precisos momentos, acá, en este Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, donde, repetimos, ya se han empezado a dar cita hartos manos militares acá, los cuales están custodiando toda esta zona del Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. En sus pantallas, las cocinas móviles de los comedores económicos del Estado. Del otro lado se encuentran una gran parte de flotillas de vehículos del plan social de la presidencia acá, en este Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.